Las 10 canciones con último sencillo del disco Cambio Estacional Una canción muy personal sobre la pérdida de un ser querido Así que si vienen con su pareja, abrácenla, quédanlos Nunca saben cuándo no va a estar con ustedes Hoy que no están no puedo hablar Es difícil en verdad Una palabra pronunciar Pues mi voz se queblará Siento que muero un poco más Eres extraño si no estás Eres el centro de la vida nacional Que hace mi mundo girar Tiene más sentido respirar Y si te ves, sigues quedando No sé con qué pretesto hablar No tengo nada para dar Un día de tanto progresar Ya no me levantarás Siempre me pongo emocional Con el cambio estacional Eres el centro de la vida nacional Que hace mi mundo girar Tiene más sentido respirar Y si te ves, sigues quedando Y es el centro de la vida nacional Que hace mi mundo girar Ahora estoy yo en papel que tiene el sol Quien hace posible en mi el calor Dame calor al corazón 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 ¡Gracias!